Y para toda mi gente colombiana, esto es para ti, Génesis Internacional. He sido amada, nacida y criada en mi Colombia, como su hija, amó a mi patria y moriré. Ella me ha dado lo que he querido, son muchas cosas, como la dicha de ser cantante y buena mujer. Soy colombiana, quiero a mi tierra, vivo soñando, que no hay conflicto entre su gente y todo está bien. Que en las ciudades, pueblos y campos quede reinando, la tolerancia, la convivencia y la buena fe. La tolerancia, la convivencia y la buena fe. Baila, gozate a Colombia con su nuevo amanecer. Baila, que llegó la hora, porque todo es un Edén. Baila, que llegó la hora, porque todo es un Edén. Ay, sí, Colombia UNEDEN Sí, Colombia UNEDEN Ay, sí, Colombia UNEDEN Sí, Colombia UNEDEN Mucha esperanza tengo guardada en mi Colombia Vean por ejemplo las cosas buenas en mi país Si el agua gira, no sea carbón, brinda el Amazonas Si espesa selva tiene en mi tierra ese gran pulmón Tiene dos costas con grandes mares donde se baña Bellas mujeres de hermosos cuerpos y gran pudor Tiene las flores más cotizadas, café y sabana Los carnavales negros y blancos son un pulgón Los carnavales negros y blancos son un pulgón Baila, gózate a Colombia con su nuevo amanecer Baila, que llegó la hora porque todo es un EDEN Baila, que llegó la hora porque todo es un EDEN Ay, sí, Colombia UNEDEN Sí, Colombia UNEDEN Ay, sí, Colombia UNEDEN Sí, Colombia UNEDEN Baila, gózate a Colombia con su nuevo amanecer Baila, que llegó la hora porque todo es un EDEN Baila, que llegó la hora porque todo es un EDEN Baila, que llegó la hora porque todo es un EDEN Baila, que llegó la hora porque todo es un EDEN Gracias por ver el video.